El tomate está ahora a 80 pesos del kilo, se consigue más o menos entre 900 y 950 pesos el cajón en el mercado. ¿Decís que escasea la cantidad de tomate? ¿No se consigue? Hay poca cantidad, por eso al haber poca oferta aumenta en el precio. ¿Es muy solicitado por estos días el tomate o no tanto? El tomate siempre es algo de las cosas que más se vende. Tomate, cebolla, papa es lo que más se utiliza. ¿Qué dice la gente acerca del precio? ¿80 pesos el kilo? Se asombra. ¿Llegan a ingresar 3 unidades de tomate? ¿Casi un kilo? Sí, sí, aproximadamente sí, depende del tamaño. Hay veces que viene el tamaño más chico, bueno, entra más cantidad. ¿Dónde lo consiguen ustedes? En el mercado de charrúa. ¿Y lo que has podido conseguir han sido dos cajones, decías? Sí, hoy compramos dos cajones. Bueno, el tema del precio se ha estacionado durante una semana, decís, pero de todas maneras antes, ¿cuál era el precio del tomate? Y varía el precio, siempre varía de acuerdo a la cantidad que haya, a veces no hay, como te decía recién, es poca la oferta y mucha la demanda, entonces se sube el precio. ¿Son precios que van oscilando de acuerdo a la ley del mercado? Sí, es muy irregular, sobre todo el tomate, es bastante irregular. Si hay mucha cantidad, entonces el precio baja, así de golpe. Capaz que mañana va y lo conseguí, si entra tomate, lo conseguí a mitad de precio.